¿Cómo están peloteros? Antes de comenzar con el video de noticias les hago recordar que pueden apostar en la página BetDusU El día de hoy tendremos un gran partido en el torneo Closura entre el Malgar y la U Por aquí te dejaré cuánto está pagando la victoria de los cremas, el link lo podrás encontrar en la descripción de este video Arrancamos hablando de Raúl Ruiz Díaz que anotó en la victoria momentánea del Saunders contra el Kansas por 3 a 1 El Chalderoy con Benavente en todo el partido ganó por 3 a 1 contra el Royer Mouskron El partido entre Comerciantes Unidos contra el Ayacucho quedó suspendido tras que el árbitro sufrió una agresión y decidieron suspenderlo La visita estaba ganando por 2 a 0 y lo sucedido pasó cuando iban a comenzar el segundo tiempo Se está jugando el partido entre Cristal y el Boys y los celestes andan ganando por 2 a 0 En el video de noticias de la noche podrás encontrar los goles Emanuel Herrera habló de la selección peruana Si me dicen para nacionalizarme claro que lo haría Uno de los sueños que siempre tuve fue jugar por una selección En mi país no es posible por la cantidad de jugadores que hay en mi puesto Pero me gustaría defender la camiseta de Perú dijo Emanuel Herrera al comercio En Rusia hubo choque de peruanos entre el Lokomotiv con Farfán hasta el minuto 79 Y el Krasnodar de Cueva jugando 13 minutos El equipo de Cuevita ganó por 2 a 1 contra el Loco El volante dio una asistencia La selección peruana llegó a Amsterdam y Ricardo Gareca los recibió Cristian Ramos por su parte habló para la prensa en Holanda ¿Qué ilusión de una nueva convocatoria y con un proceso que Ricardo Gareca va a repetir con ustedes? Llegamos muy bien, ilusionados, contentos de volver a estar en la selección ¿En lo futbolístico cómo llegas tú? En lo futbolístico muy bien, entrenando bien, adaptándome al fútbol árabe y estoy disponible ¿Qué te parece el fútbol árabe? ¿Cómo ha ido esa adaptación? El primer partido que ahora hemos jugado me parece que es un fútbol complicado la verdad Por el calor porque ahora con los refuerzos que están teniendo los equipos va a estar muy bueno y está complicado ¿Y las costumbres? ¿Estás adaptado a las costumbres? Porque tengo entendido que allá es distinto, ¿no? ¿Piensan distinto también? Totalmente adaptado, ¿no? Sí es distinto a la costumbre que nosotros tenemos ¿Algo que te lleve la atención en cuantos costumbres? La costumbre, la que nosotros vamos a las tiendas o a comprar como queremos en Chor, en Polo Y ahí tienes que ir con Gin porque si no no te dejan entrar a los centros comerciales, ¿no? Y son esas pequeñas costumbres que uno está adaptándose ¿Qué te parece esta nueva convocatoria? Son 23 Andy, al final tuvo que dejar por temas personales ¿Pero qué te parecen los nuevos nombres de esta convocatoria para Holanda y Alemania? Me parece muy bueno que estén llamando nuevos jugadores, ¿no? Es una etapa nueva en la selección Y bueno, creo que todos tienen la chance de estar en la selección Son muy buenos jugadores, siempre veo el torneo local Y nada, trataremos de que se adapten lo más rápido al grupo Ha jugado en Cristal y ahora es nacionalizado y va a jugar Fue la sorpresa Hay que brindarle toda la confianza, ¿no? Para que se adapte al grupo Hay que brindarle la confianza a él y a todos los que vienen, ¿no? Él es peruano, ya Él no es más argentino Él es peruano y le vamos a brindar todo el apoyo como a todos los demás, ¿no? ¿Qué te parecen los rivales? Son rivales fuertes, Holanda y Alemania Nos va a servir mucho de cara a la preparación de la Copa América en Brasil Y las próximas eliminatorias Nos sirve, nos sirve muchísimo, ¿no? Son rivales muy duros Y creo que estos partidos sirven para sacar conclusiones de dónde estamos y qué queremos La última, lo de Gareca, ¿no? Nos ha alegrado a todos que haya renovado unas eliminatorias más ¿A ustedes cómo les ha tomado ello? A nosotros también También nos alegró mucho de que el profe haya renovado, ¿no? A seguir el proceso que tuvimos con él ahora en la Copa del Mundo Y bueno, a seguirlo con la Copa América y lo que se viene ¿Se le extraña a Pablo Guerrero? Lamentablemente sí con esos temas Obvio, obvio que se le va a extrañar a Pablo, ¿no? Por la calidad que tiene y por el liderazgo que tiene dentro del grupo Pero nosotros estamos con él a muerte Y como siempre decimos, lo vamos a esperar siempre, ¿no? El próximo 5 de septiembre sabremos cómo será la camiseta de la selección peruana a través de Marathon El guarda en Bremen, por último, con Pizarro jugando 31 minutos Ganó por 2 a 1 contra el Leinfar Fran Bueno, eso es todo por mi parte Espero que les haya gustado este video Si es así, regálame tu like No olvides suscribirte Más tarde subiré otro video de noticias Así que estén tranquilos Un abrazo